Líderes, Copa Libertadores, yo les pregunto a ustedes a quien le ganó a la Copa Libertadores A unos equipitos, que pena con los que nos están viendo, los hinchas de Peñarol, los hinchas de la Unidad de Chile Y los hinchas del Godoy Cruz, por amor a Dios, equipos que están eliminados igualmente No pasó nada con ellos, cuando el martes me venga y me diga que hizo un buen encuentro Atlético Nacional, ante el Vélez Salfiel, un equipo parángulo y de respeto Podemos empezar a decir, no, es que estos muchachos se están preparando para jugar la Copa Libertadores de América Porque pobrecitos, el esfuerzo con el campeonato nacional no les da para más Pero habráse visto semejante cinismo, no, por amor a Dios A ver si Luciano Diego sigue votando No, 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 media segundos porque es que resulta que cuando empezó la Copa Libertadores Era el grupo de la muerte Godoy Cruz revelación en Argentina Peñarol el equipo, pero él no sabe de eso, entonces por eso habla lo que habla Peñarol, el equipo más emblemático del balonpeo uruguayo Universidad de Chile acabando de ser campeón de la Copa Suramericana y no le miramos a nadie y no le ganamos a nadie, claro, no sabe de eso sigue hablando barbacha hermanito que la barbacha nos encanta a todos respete a los oyentes, respete a los oyentes por amor a Dios a los televidentes, cuando quieras respeta a la hincha de nacional usted respeta a la hincha de nacional usted como que no eliminamos a nadie en Copa Libertadores no era ese el grupo de la muerte pues era el grupo de la muerte por eso decía todo el mundo eso ahora no son nadie en el estudio está Luz Meri Gamboa que escribió y se ganó la camiseta el árbitro Francisco Peñuela ya está aquí y vamos a hacer entrega oficial de la camiseta Lauria, nuestra modelo hace entrega a Luz Meri la felicitamos espero que el que ganó la camiseta nacional del Medellín venga que no viene me toca volver la sorteada pero pómeles plazo por eso si no viene el otro domingo chao la refamo a ver lamentable pues lamentable pues decimos lo de la presentación pero con este calor y como los veo a ustedes agitados yo les invito a que tomen un guarapazo la bebida de panela sí señor aquí está nuevo guarapazo bebida de panela con delicioso sabor o limón guarapazo llegó para pegarle duro a la sed y como dice Leonel Álvarez hágale papá hágale papá y también presentamos MOVSport nueva MOVSport bebida deportiva para rápida hidratación después de actividades físicas de un entrenamiento una MOVSport y como dice Leonel hágale papá hágale papá bien al final anoche hicimos entrega del premio a la figura del partido entre Nacional y el equipo del Huila decidimos entregarle los premios a un muchacho que entró en el segundo tiempo y marcó gol y ha marcado diferencia se llama Edison perdón Edison Palomino perdón Edison Palomino le hicimos entrega a los premios y así recibió todo el afecto lo que teníamos para la gente de Nacional porque los premios los llevamos para Nacional y Medellín pero si no ganan tocárselos al que haga las cosas bien aquí está Palomino con el King la voz que buen jugador figura branchos para Edison Palomino jugador del equipo Atlético Huila es diferente ganarle a Nacional la verdad bastante sabemos que es un gran rival es uno de los mejores equipos aquí en Colombia bueno y gracias a Dios salimos victorios y esperamos seguir así con esa hacienda le tengo estos guayos espectaculares cortesía a Branchos que le parece la verdad excelente excelente muchas gracias por el regalo bueno esperemos seguir esperemos recibir muchos más bueno le tengo este espectacular reloj tarara 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 pegazo porque hay que llegar en pleno entrenamientos no siempre siempre puntual siempre en los entrenamientos y todo bueno esperemos seguir así a4jumin las mentas que están de moda diga a4jumin a4jumin ve lo decía está bien otra vez otra vez a4jumin uy eso mi niño a4jumin las mentas de moda para usted oiga no tienen azúcar es decir que le mantienen esa línea perfecta que bien la verdad muchas gracias por este obsequio bueno como le dije ahorita esperar recibir mucho más de esto Albenzu es el mejor restaurante de Colombia y usted aquí en Medellín puede ir con su compañía espectacular oiga usted nunca había ganado tanto imagínese bueno primera vez que me ganó tres regalos en uno no cuatro le agradezco y bueno ya en lo del equipo bueno esperé seguir ganando y seguir sumando en casa ¿en qué radicó el triunfo de Huila sobre Nacional? no yo creo que fueron las ganas las ganas y fue fundamental el segundo tiempo porque las entramos con todas y Nacional no tuvo o que? no si claro yo creo que todos los equipos entran a la cancha con muchas ganas pero la verdad entramos en el segundo tiempo después nos dieron una charla muy buena y yo creo que salimos a ganar a sacar esos tres puntos y gracias a Dios lo logramos ¿usted dónde es? yo soy de Cartagena Cartagena vea de si de For You Me no traes que me gustó de For You Me eso mi niño don Rafa Golinares es la figura de si otra vez de For You Me dale está sintonizado el hombre bien bien por Palomino gran jugador y realmente pues en el segundo le cambió la cara a su equipo a nombre y presenta y a esta hora presentamos Colanta presenta su nueva línea de carnes frías marca Montefrío elaboradas con carne de cerdo res y la mejor calidad buena fuente de proteínas y nutritivas para toda la familia disfruta el delicioso bodegón Montefrío elaborado con carne molida condimentada adicionado con verduras ideal para acompañar tus platos típicos que delicia la salchicha viena Montefrío más unidades más carne de res más económica excelente sabor ideal para comer en cualquier ocasión el exquisito jamón Montefrío es muy saludable ya que es 0% grasa y es elaborado con carne magra de cerdo es para las comidas rápidas como sándwich picadas y como complemento ideal para todas tus comidas morcilla Montefrío suave y delicioso plato que preparaban y nos hace recordar nuestros abuelos y nuestras madres especial para las fiestas típicas colombianas morcilla Montefrío salsichón Montefrío elaborado con altísimo contenido de carne de res y de cerdo de la mejor calidad salchichón Montefrío delicioso sabor suave y muy nutritivo ideal para acompañar nuestras comidas solo con limón o con pan es riquísimo sí señor y aquí está el original chorizo con ternera Montefrío pionero del mercado y muchos productos más claro que sí carne con Montefrío con la calidad colanta adquiéralos en mercolanta y supermercados porque también en carne fría colanta sabe más seguimos son el super debate vamos a ver qué dijeron los hinchas de corazón a la final del partido salieron del partido aquí está la clave porque los hinchas que son los que se aguantan se mojan a ver qué dicen los hinchas de esta derrota los hinchas de corazón hablaron al final del juego con Don Elkin Lambo volví y con A4Jumin para los mejores la mejor afición del país saludada aquí en hinchas de corazón pero el equipo ni en el cumpleaños funcionó saludemos al hincha verde hagan así señores que ustedes si ganaron el partido opinión del partido amigo buenas noches definitivamente lo que buscan los que buscan los directivos de nacional Sachi nos eliminó de la liga y va a la copa libertadores es un descaro que una nómina nacional y este técnico le haya quedado grande ese equipo hermano ¿qué dice el hijo? falta corazón falta corazón al equipo ¿usted qué dice? hermano yo no sé si vine a un cumpleaños o vine a un entierro estoy muy triste con este equipo uno hace el esfuerzo con los abonos y realmente los jugadores no corresponden con la afición a ver muñeca sabe que hermano no da ni rabia uno con nacional se acostumbra a perder lastimosamente con esa nómina que tenemos bueno hermano vea A4Jumin cojan 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 a ver hombre si calman esa angustia cojan señores verde hay que hacer hay que respetar más esta hinchada esta hinchada es grande mire toda la gente que vino lloviendo ¿por qué no la hacemos respetar equipo? la voz ve Magnali Torres un jugador de 100 millones de pesos y juega como para ganarse un mínimo hermano ¿qué dice el hijo? ¿usted qué piensa? amiguito día del niño nacional nacional hay que salir de las inferiores yo soy del nacional y nacional no hay que contratar por contratar está madurando la voz ¿qué dice el papá? no, no, no lo que dice el hijo es que nacional tiene que crear equipos de la cantera de jugadores de la cantera ¿si me entiende? dale la oportunidad a los pelados de las inferiores que lo están haciendo mejor por favor pienso que el que se tiene que ir es Sachi Escobar ¿cómo es tan burro que no trae un defensa a suplencia? por favor que si es tan buena gente que si quiere tanto a nacional que por favor que dé un paso al costado los hinchas de nacional que venimos al estadio soportamos aguaceros calores gente que conozco que no paga servicios que no merca por venir al estadio los poquitos que no vienen llenan las tabernas de Medellín y ganándose lo poquito que se gana por ver a este montón de sinvergüenzas disfrazados de futbolistas yo estoy joven y conozco la historia besala, besala, besala te amo porque esos jugadores nos irrespetan y me duelen me ganaste y for you mean mira, proba proba y for you mean hombre les voy ahora a ustedes señores que son la mejor afición y for you mean ustedes que si ganan el año aquí terminamos con los hinchas de corazón y for you mean uy, uy cuidado, cuidado 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 don Rafa Gol don Rafa Gol bueno saquen las conclusiones de ustedes señores jugadores de Atlético Nacional que están viendo ahí ese es el sentimiento de la voz del hincha del que va el que se moja el que apoya el que o sea a ustedes les pagan mañana porque ellos van al estadio entonces sería muy bueno que se tuvieran la mano en el corazón y piensen y piensen que la actuación de ustedes no corresponde a su capacidad y donidad profesional Antonio José Ardila decía recientemente en una entrevista que decíamos en radio ah, usted la hacía señor González en Montevideo, Uruguay decía que que ellos habían montado este equipo para ser campeón de este torneo para ser campeón de la liga de la copa de Zapos y para ser campeón de la copa libertadores ellos montaron un equipo para eso y hasta ahora hasta ahora están vivos en la copa entonces sería muy bueno que analizaran porque les están pagando muy bien les están cumpliendo pero ustedes no cumplen vamos a sacar las conclusiones de lo que fue la derrota vergonzosa de Nacional ayer en el estadio y otra cosa no vuelvan a montar ni cumpleaños ni onomásticos ni el día de hincha porque cada vez que montan una vaina de esas vea cachetada para los hinchas siempre pierden dale Gonzalo me llamó mucho la atención lo que dijo un hincha jugadores de la cantera porque eso es cierto hombre por ejemplo donde está Estefan Medina que se fisió Estefan Medina donde está la del chino Barrientos jugadores de la cantera claro estoy de acuerdo con el hincha gente que empieza a querer la camiseta del nacional que quiera la camiseta verde y no el fajo de billete que el equipo le entrega cada quincena hombre que buena apreciación la del hincha jugadores de la cantera harta falta nos hacen y los que existen están desaparecidos del mapa pero que sanidad la de ustedes diciendo que mañana no se deben de presentar a cobrar ya les consignaron ya les consignaron porque consignan 13 y 28 ya hermano ya la plata está en el banco y es muy sano bueno y lo otro es que yo me atrevo a decir que nacional no va a clasificar ¿por qué? porque no quieren no quieren clasificar en el campeonato ellos le apuestan todo a la copa libertadores todo jugador de fútbol que se precie que tenga condiciones tiene como escenario próximo México de últimas o Europa y en ese tipo de lugares hay que rendir y hay que jugar a mí me parece muy llamativo que los jugadores se van a Europa y juegan cada tres días Copa Italia Copa España Copa de Rey Copa del Príncipe Copa de Francesco y todos lo juegan y no ponen problema y acá no qué problema para jugar un partido entre semana porque estamos cansados si ustedes ven el exterior como la próxima salida laboral suya jugando así no los van a llamar bueno celebrando nacional sus 65 años y todo fue confusión problemas de todo orden anímico de actitud concentración una absoluta falta de colectividad ya se completaron cuatro meses enero febrero marzo abril y a qué juega el equipo la pregunta cuál es el sistema ya ante tanta irregularidad Sachi y el andino de oro no saben si hacer un 4-2 4-3 4-1 4 en el medio campo realmente y sobre la cantera ojo lo que va a decir que puede causar heridas y qué pena con Pelufo como director de diciembre en el año pasado se utilizaron jugadores de la cantera en el segundo semestre y no pasó mucho posición 12 de Atlético Nacional en el segundo semestre con su famosa cantera bueno a mí me llamó la atención lo que preguntó uno de los entrevistados a qué asistí yo aquí si a una un cumpleaños es un entierro pues mi querido amigo asististe a el derrumbamiento de esa torre de Babel de la cual Luciano González es uno de sus ingenieros de los constructores bueno señores este como habla de bonitón ¿qué dice? alguien por favor me puede traducir qué quiso decir señor González usted no se le va a ver ¿sabe qué es lo bueno a esta hora? al benzu asados mire al benzu son a esta hora asados platos típicos pescados comida internacional pastas ensaladas mejor dicho el símbolo de las arepas con todo